Sí, el Club de Leones sigue trabajando como todos los años en su modalidad de servicio para toda la comunidad necesitada. Realmente hemos tenido un año un poco atípico, pero lo mismo hemos seguido trabajando. Y en este día nos toca una reunión en la que posiblemente nosotros elijamos la nueva comisión, porque nuestras comisiones duran desde el mes de julio de cada año hasta el 30 de junio del año siguiente. Entonces duran un año. Así que esta tarde vamos a tratar de elegir la nueva comisión en la reunión que se realizará en nuestra sede a las 20 horas. Entonces convoco a todos los leones que me están escuchando o que se pasen la convocatoria, que concurran esta tarde a nuestra reunión para ver a quién vamos a elegir como nuevo presidente y cuál va a ser la nueva comisión para el trabajo de este periodo, que va a empezar el 1 de julio 2019-2020. Bueno, muchos son los objetivos y donde se trabaja acá en Santa María, ¿no? ¿Qué quiere decir de este año? Sí, realmente los objetivos del Club de Leones son trabajar para la comunidad, con la comunidad y por la comunidad. Realmente nosotros realizamos trabajos para ayudar a las personas más necesitadas, a las personas que tienen menos que nosotros. Y nosotros no cobramos ningún sueldo ni ninguna cuota. Nosotros pagamos para servir. Cada león paga su cuota de inscripción cuando empieza a ser león y después todos los meses paga una cuota para que esto siga adelante. Esta cuota se divide en tres partes. La primera es para palear las catástrofes internacionales. La segunda parte para las catástrofes o las necesidades de nuestra Argentina. Y la tercera parte queda un poquito para las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra gente de aquí de la comunidad. Y también realizamos muchos beneficios. Hacemos rifas, vendemos empanadas, vendemos locro, hacemos lotería, todas esas cositas para llegar fondos, para poder colaborar con la gente que a veces nos pide la colaboración al Club de Leones. También enviamos gente al oculista, al doctor Pérez, que nos atiende cinco personas cada semana gratuitamente. Mandamos a las personas que no tienen obra social. Es decir, que no cuentan con un recurso para acercarse al oculista o a las necesidades que tienen. Y bueno, también preparamos ropa, entregamos ropa a la gente que nos pide, que necesita, vamos a las escuelas. Hemos estado visitando los jardines de infantes y llevándoles elementos que nos ha donado la Gendarmería Nacional. Y cosas que nosotros también recolectamos en las familias o que llevamos de nuestras casas. Es decir, que estamos sirviendo a nuestra comunidad más necesitada.